Soy María Teresa Pascual Bonis, para algunos Maite, más que María Teresa, soy de Tudela, Navarra, España, y estuve viviendo allí, hija de maestros, y estuve viviendo allí hasta que fui a la universidad. Estudié bachillerato de letras, estudié parte de la carrera de letras en la Universidad de Zaragoza, y después me marché a Venezuela a trabajar en educación de adultos, en alfabetización de adultos. Allí tuve que hacer convalidación de la carrera española y volví a cursar prácticamente de nuevo la carrera de letras en Maracaibo, en la Universidad del Zulia, mientras trabajaba en educación con adultos, y más tarde en la Escuela Normal de Preparación de Maestros Nueva América de Maracaibo. Y a la vez en Venezuela trabajaba en la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, llevando un grupo de títeres y marionetas, que se llamaba La Petaca, como extensión cultural de la universidad hacia los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Y allí estuve 13 años, luego volví de nuevo a España, y pues caí de nuevo no en Tudela, sino en Pamplona, donde pues empecé de nuevo a rehacer la vida profesional desde cero, y empecé trabajando con talleres de creatividad para niños en el Colegio de San Juan de la Cadena. Hacíamos teatro, títeres, plástica, en fin, todo tipo de trabajo creativo, con niños desde preescolar hasta 10 años. Después entré en la Escuela Navarra de Teatro a dar clases de historia del teatro. Y algunas veces compaginé el trabajo en la Escuela de Teatro con sustituciones en algunos institutos de enseñanza media de Pamplona, dando lengua y literatura. Después ya me quedé únicamente trabajando en la Escuela Navarra de Teatro, como profesora de teoría y coordinando también los talleres que se pusieron en marcha en la Escuela Navarra de Teatro para niños, para adolescentes, para adultos, incluso talleres en los colegios públicos y privados de Pamplona, talleres de dramatización y de marionetas en horario escolar. Y también, a través de la Escuela Navarra de Teatro, coordiné una serie de años el aula de teatro de la Universidad Pública de Navarra. Y, a la vez, hacía trabajos de investigación sobre el teatro en Pamplona, que fue mi tesis doctoral sobre teatro, fiesta y sociedad en Pamplona, de 1600 a 1746 y la metrisa en la Universidad de Toulouse sobre el teatro en Tudela, de 1557 a 1750. Desde niña me gustaba mucho ya el famoso gorgorito de Navarra cuando llegaba a las fiestas de Tudela. También había trabajado un poco en teatro en Tudela, con el Club Muscaria, que hacíamos a veces en la época aquella de ingrato recuerdo del franquismo, y hacíamos teatro, muchas veces teatro leído y lo que se podía. Había participado en ese tipo de teatro, también en el teatro que se hacía en un sitio llamado la Cruzada Eucarística, de aquel tiempo que estaba en las escuelas públicas de Castelruiz y que llevaban los jesuitas. Y la Cruzada Eucarística, con ese nombre así, que parece que solo rezábamos, pues no. En la Cruzada Eucarística hacíamos teatro, jugábamos a la lotería, vendíamos y comprábamos entre nosotros chucherías. O sea, nos lo pasábamos muy bien, jugábamos mucho. Y hacía también a veces, pues yo no sé si alguna película de esas, con aquellas maquinitas de cine, en fin, que teníamos una serie de actividades, pues lo que se podía, con el padre Baztán de Tudela, que fue muy querido por mucha gente. Y a través de todo eso siempre tuve algún tipo de relación con el teatro, o en la escuela o en estas actividades religiosas o artísticas extraescolares. Y después, cuando llegué a Venezuela, pues en principio yo tampoco había pensado dedicarme a nada teatral, sino a la educación, que era lo que hacía. Pero en la zona donde yo vivía, vivía el director del teatro universitario de la universidad y la esposa del director del teatro universitario era actriz. Y entonces decidimos que en la comunidad había mucho problema con la gente casi adolescente, empezando la juventud, con drogas. Y se nos ocurrió empezar a trabajar con títeres y marionetas en la calle con ese colectivo. Y así empecé de nuevo a trabajar ahora, ya no tanto en el teatro de actriz, sino dirigiendo y escribiendo espectáculos para que estos chicos representaran con títeres y marionetas, que ellos construían muy a gusto y muy bien. Y ahí ya me volvía a enganchar al teatro. Y luego, pues cuando volví a España, pues seguí con esta preocupación de talleres creativos, de títeres, de teatro. Había trabajado mucho la pedagogía del juego. Di muchos cursos a maestros en Pamplona. Me tuve que buscar la vida como fuera para sobrevivir. Pedían, vi que pedían que abrían la Escuela Navarra de Teatro, o que ya la habían abierto, creo que ya la habían abierto, y vi que pedían algún profesor para dar historia del teatro. Pero yo para entonces ya había decidido hacer la tesis doctoral sobre la historia del teatro en Navarra y había empezado a investigar en archivos. Entonces, cuando vi que en la Escuela de Teatro pedían gente para dar clases de historia del teatro, titulado superior, etc., al ser yo titulada en filología hispánica, pues en filología hispánica es donde se estudia la teoría teatral y la literatura teatral. Entonces me presenté y empecé a dar clases de eso en Pamplona, en la Escuela Navarra de Teatro. Pues porque me interesaba sobre todo la historia, o sea, si en Navarra había habido teatro, si a mí me interesaba, pues estaba muy cerca de todo lo que es el juego, los ritos, todo ese tipo de cosas, y entonces era una temática que me parecía interesante y la dinámica que había de teatro en Navarra y dije, bueno, pues igual es interesante ver si esta ciudad tuvo teatro durante su historia o es algo que ha aparecido ahora. Entonces empecé a buscar bibliografía sobre el teatro en Pamplona y vi que sí, que había habido, pues estaba Valestena, José María Corella, alguna gente que habían publicado unos folletitos sobre estas cosas y no daban nunca sus fuentes, pero dije, bueno, si estos dicen que esto ha existido y que tienen esta información, es que hay información sobre el teatro en Pamplona. Entonces es cuando decidí ir a los archivos, al archivo del ayuntamiento, que citaban a veces el archivo del ayuntamiento, pero nunca negociado ni nada de nada, sino que sabían que había, ni poco más. Entonces fui al archivo del ayuntamiento y cuando empecé a mirar desde cuándo había documentación, por eso es que empecé en esa época, porque en el ayuntamiento de Pamplona, antes de mil quinientos cincuenta y tantos o sesenta, se había quemado la información. Entonces en el archivo no tenía más que a partir de esa fecha información del teatro en Pamplona y también porque esa época coincidía con la aparición en España del Teatro del Siglo de Oro y que yo conocía por mis estudios que el Teatro del Siglo de Oro había sido de gran importancia en España y fuera de España y que se había dado prácticamente en todas las ciudades. Entonces dije, pues voy a ver si aquí también se dio. Bueno, cuando hay a veces la idea de que la cultura vasca, no sé qué, eso tuvo menos relación, igual aquí no llegó o hubo otro teatro, pues eso fue lo que quise investigar en el archivo y me encontré que sí, que en Pamplona hubo casa y patio de comedias, que se representaba un montón y que hubo una gran vida teatral documentada desde mil seiscientos antes, pero desde mil seiscientos ocho ya en la casa de comedias. Entonces dije, pues aquí ahí vi que en el ayuntamiento había mucha información y ya me dediqué de lleno a investigar todos los días en el archivo del ayuntamiento y ahí me iban apareciendo pistas que podía investigar otros archivos, la catedral, diputación, las parroquias, las iglesias, los conventos, etc. Desde el XVIII hasta ahora sigue habiendo teatro en Pamplona con sus características especiales, el XIX se caracteriza sobre todo porque desaparece el patio de comedias en el siglo XIX porque era muy pequeño y metían setecientas o ochocientas personas, no sé cómo, porque era un sitio muy pequeño en la calle, por eso llamamos, tenemos en Pamplona la calle Comedias, porque ahí estuvo la casa y patio de comedias desde mil seiscientos ocho hasta mil ochocientos cuarenta y uno, que se dice pronto. Y en mil ochocientos cuarenta y uno, pues ya todo el mundo estaba un poco cansado, el público porque no cabía, los cómicos porque sacaban poco dinero, las autoridades porque no tenían muy seguro si las comedias eran buenas o malas, en fin, problemas varios que no voy a contar aquí ahora. Que se lean la tesis. Y el XIX, pues es el cambio del teatro de la calle Comedias al principal que estaría donde hoy comienza Carlos III y que luego se pasó la portada de ese teatro tal cual en 1903 a donde está hoy el teatro Gallarre. Y coincidiendo con la muerte de Gallarre deciden llamarle Teatro Gallarre y así sigue hasta hoy. Pues el trabajo que he hecho de pedagogía y teatro y títeres unido con educación, pues eso se lo tengo que agradecer sobre todo a Venezuela, que en los años setenta llevaba una línea pedagógica mucho más avanzada que España. La línea pedagógica que se trabajaba sobre todo en Argentina era de las más abiertas. Y Argentina, Brasil, de forma que nosotros los talleres, las artes plásticas que se daban a los futuros maestros y los talleres de plástica y de teatro y de marionetas en las mismas escuelas en Venezuela, al menos la gente que trabajaba en el entorno de fe y alegría, que era la institución en la que yo trabajaba. Se nutría mucho, también hay que tener en cuenta, son los años setenta, ochenta, que ha habido una gran influencia también de la Revolución Cubana, movimientos guerrilleros en la política latinoamericana, y está la influencia sobre todo de Augusto Boal, que es el que escribió el teatro del oprimido y los juegos para actores y no actores y una manera de trabajar el teatro partiendo de la realidad que la gente vivía para recrearla, intentar cambiarla en cierta manera. Y luego está Freire, que es el que escribió la pedagogía del oprimido. O sea, fueron los dos grandes iniciadores de estas nuevas pedagogías, tanto dentro de la educación, Freire, y dentro del teatro, Augusto Boal, los dos brasileros. Y después está toda la influencia de Arno Stern, todo lo que eran los movimientos de la escuela nueva que se habían dado en Europa. Freire, todos estos movimientos se vivían dentro de las pedagogías latinoamericanas y en España ni se habían olido. Entonces, que partían siempre todas estas pedagogías de buscar el interés del niño y no enseñarle al niño, sino cuáles eran los intereses del niño y dar un poco de orientación y pautas para que el niño pudiera desarrollar esas capacidades que ya tenía, pero que tienes que dejar cierto margen y que la manera de aprender el niño estaba muy claro en todas estas pedagogías, que es a través del juego. Y de ahí surge cómo el niño solo aprende a través del juego y el teatro y la dramatización entra dentro de las etapas del aprendizaje del niño, cuando hace el juego simbólico, el juego dramático, y que el niño aprende a través de la imitación y de la dramatización. Entonces, y que el niño aprende mucho más a través del juego dramático porque interioriza el aprendizaje y lo vive, que si tú le das un sermón y empiezas a decirle tú tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, eso al niño ya ni le cabe. Pero si el niño está jugando y se da cuenta de que esto y esto otro y lo recrea y monta caballo en la escoba, pues crea mundos interesantísimos y sobre todo el niño es capaz de interiorizar y vivenciar las cosas. No es un poco que decimos que el niño aprende de lo que hacemos y no de lo que decimos, pues él también aprende haciendo. Y el teatro, pues eso es lo que nos llevó también a hacer esto en Venezuela y yo cuando vine a España, pues procuré hacer un poco esto mismo. Yo ya había dado cursos a maestros en Venezuela, pues trabajaba en Escuela de Magisterio formando maestros y ya había dado muchos cursos de todo este tipo de cosas, de aprender jugando, de música jugando. Y luego, pues en Pamplona, pues hice mis primeros trabajos en realidad antes que con los niños, empecé ya con los niños, pero luego enseguida empecé trabajando con todos los maestros de preescolar de Pamplona y de Navarra, dando cursos de aprendizaje a través del juego y de las marionetas. Pues es que en la Escuela de Teatro, claro, al trabajar yo tanto en archivos, soy consciente de la importancia que tiene el que quede un material, del que haya documentación. Si no se hubiera conservado todo lo que se conserva en los archivos de Navarra, yo no hubiera podido hacer nada. Del teatro en Navarra, pues me lo hubiera podido a lo mejor encontrar en referencias en algún libro, en alguna historia de Navarra, pueden salir pequeñas cosas. Pero el que los archivos hayan guardado toda la documentación de esas épocas, a mí me ha permitido conocer todo lo que fue el teatro en Navarra, no solo en Pamplona, porque al investigar Pamplona me aparecía Tafalla, Viana, yo qué sé, Marcilla, Azagra, muchos pueblos de Navarra donde también se hacían comedias y también había teatro. Y entonces, pues, dices, qué importante es que las cosas se guarden. Y a mí alrededor yo veía que no se guardaba nada. Y que más bien llegaba un momento en que, pues aquí cuánto cartel, no sé qué, pues lo vamos a tirar, pues no sé qué. No en la escuela, pero en otros sitios, pues ibas a buscar y ya no había, porque eso ocupa mucho sitio y para qué queremos todo esto. Y entonces es cuando yo dije, todo lo que estamos haciendo aquí en la escuela, todo esto hay que guardar y hay que documentar. Y a través de empezar a documentar las cosas de la escuela, pues fue cuando pensé que también habría que documentar el teatro en Pamplona y en Navarra. Y también coincidió que en los años 90 empieza el Centro de Documentación Nacional de Teatro dentro del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Y en el INAEM se empieza a poner un centro de documentación teatral. A partir de ese centro de documentación empiezan a ponerse de acuerdo, a llamar a las distintas comunidades y a ver qué había de documentación. Entonces, pues llegaron, pues no sé si me llamaron a mí, que yo entonces dirigía la Escuela de Navarra de Teatro o les llamé yo, no sé cómo fue la cosa. Total es que el INAEM quería hacer una guía de artes escénicas a nivel de todo el país. Y entonces quiso ver quién recogía documentación en algún sitio. Y ahí aparecieron que había un centro de documentación en Valencia, había en el Instituto del Teatro en Barcelona, había el Centro de Títeres con Concha de la Casa en Bilbao, estaba iniciándose algo en Galicia, y estábamos en la Escuela Navarra de Teatro, estaba yo empezando a hacer algunas cosas. Entonces, a partir de ese momento, el INAEM, bueno, el Centro de Documentación Teatral, decidió crear una especie de comisión en la que estábamos ellos y todos los centros para sacar esta guía de artes escénicas. Y en esa comisión, pues, estaba yo, junto con todos estos otros centros. Y eso fue lo que me llevó, junto con el Centro de Madrid, a ver qué áreas teníamos que intentar recoger. Pues empezamos a ver que interesaba qué compañías de teatro había en Navarra y documentar esas compañías, si se podía con sus espectáculos, además documentar si tenían carteles, si tenían programas. Después era interesante documentar actores, actrices y todo el personal que tuviera relación con las artes escénicas. Y había gente de vestuario, de escenografía. Después pareció también interesante recopilar todo lo que aparecía en festivales que se hacían en Navarra de teatro. Empezamos también a recoger festivales y también hacíamos la documentación de la Escuela Navarra de Teatro, de seminarios, de cursos, conferencias, la programación de la escuela para niños, para otoño. Todo eso se recogía. Los cursos de verano, todas las actividades. Y después, en lo que era Navarra, lo que hicimos también, producciones navarras y producciones en Navarra. Es decir, las producciones de teatro que hacían las compañías navarras y los espectáculos teatrales que se veían y que se exhibían en Navarra, en los teatros que había, que entonces en un primer momento solo era el gallarre, luego ya entró también el baluarte, lo que se hacía en la escuela, y luego lo que hacía también el departamento de juventud, de teatro joven, los concursos. Y entonces empecé junto con Marisol Raiz, que era otra persona que trabajaba en la oficina de la escuela, empezamos las dos a llevar la biblioteca de la escuela y además de la biblioteca, todo lo que era el centro de documentación. Recogimos también documentación que había de Príncipe de Viana, que hubo unos años, que hacían unos libritos con compañías de Navarra. Y entonces recogimos desde los años 80 las compañías y luego a través de la hemeroteca, porque eso ya era un trabajo que se hacía en la escuela, en la escuela se guardaba todas las páginas de hemeroteca que tenían que ver con la escuela y con teatro en Navarra. Y entonces había otra documentación que la íbamos sacando, lo de Producciones Navarra y Producciones en Navarra vaciábamos Diario de Noticias con sus diferentes nombres y Diario de Navarra y eso hay otra base de datos con esas producciones que se hacían en Navarra. Todo está dentro de bases de datos específicas, con máscaras cada una específica, con los datos que eran necesarios, pues para actores, actrices hay que buscar unos datos, para compañías otros, para producciones otros. Y entonces eso se fue haciendo desde los años 90 hasta que me jubilé, no me acuerdo en qué año fue exactamente, pero el 2000, ¿qué llevaré yo? 5, 65, 70, pues del 2014-2015, porque luego la escuela ha seguido recogiendo la documentación, pero solo de la escuela. Y ya lo que es de Navarra, pues no, que yo sepa, de momento no hay ningún centro que haya recogido ese testigo. Y entonces está, pues, eso es lo que quedó en la escuela y entonces los compañeros de la escuela, que como no han seguido, pues decidieron y el Archivo de Artes Escénicas, pues ha pensado que eso es una parte que se empezó y se dejó, pues al menos todo ese trozo que no se pierda y que quede en algún sitio. Incluso también ahí estaría, creo que también va a estar, el trabajo de investigación que se hizo en la Escuela Navarra de Teatro sobre el teatro en Pamplona de 1890 a 1950, que lo hicieron Elena Mondaraín y fue en Santa Honrubia, con una beca del gobierno de Navarra. Y entonces ellas recogieron todo lo que había, pues en realidad ellas cogen desde que aparece el Gallarre, el principal y el Gallarre, todas las compañías que fueron al Gallarre, y todo el teatro que se pudo hacer en la época hasta los años 50, en la Guerra Civil, en la época franquista, porque ya se investigaron en todos los archivos de Pamplona, pero además el gobierno civil, las asociaciones, la hemeroteca, y hicieron un trabajo muy interesante que no está publicado, pero sí escrito, o sea, y memoria de esa investigación que ya se hicieron durante tres años. Y eso, pues que no se ha publicado ni nada, pues yo creo que también lo van a acceder al archivo, porque también es interesante, porque ahí están recogidos también, compañías, actores, todo lo que pasó por Pamplona desde esa época. El fondo se puede utilizar desde muchos puntos de vista, o sea, se puede utilizar para un investigador al uso, que va a hacer una tesis doctoral, pues va a tener recogidas muchas cosas que le van a facilitar su investigación. Posiblemente, si se coge en mi tesis, el trabajo de investigación que yo hice, y que también va a estar allí, pues ya no tendrá que revisar las cuentas del ayuntamiento, hoja por hoja, mes por mes, año por año, y día por día, como tuve que hacer yo, porque yo ya lo he entresacado todo, y ahí está todo. Pero, si no, tendría que empezar otra vez a meter horas y horas. Entonces, en ese sentido, para un investigador, tenerlo todo en un sitio, vamos, es que bailas en una pata, y no tienes que empezar a ver si me dejan entrar aquí, a ver si este otro me quiere prestar la documentación, a ver si ese otro resulta que le ha dado hoy porque no me va a abrir, que como me pasó a mí. Entonces, si tienes un sitio donde todo eso está, es muy fácil, mucho más accesible para cualquier investigador, pero no solo un investigador al uso, sino alguien que quiera hacer un espectáculo, que se quiera informar de cómo era el teatro de aquella época, y él va a montar un Lope de Vega en Pamplona, un teatro del siglo de oro. Ah, pues voy a ver cómo era el teatro en Pamplona en esa época y voy a hacer una recreación o igual conocer el teatro del siglo XVIII, del XIX. Pues va a tener una documentación como si quiere dar vida a las compañías de distintas épocas y hacer un texto dramático con la bolichera o yo qué sé, con quién. Y luego, pues se puede utilizar también de una manera visual. Yo recuerdo haber usado con niños de siete años un legajo de Luis de Vergara, que era un cómico de finales del siglo XVI, que la letra suya era muy buena, cosa casual, porque normalmente muchos ni sabían escribir y poner a unos niños de siete años ese texto grande con la época aquella y que ellos pudieran leer Luis, bueno, era Luis y les parecía maravilloso, o leer yo y leer Pamplona, pues les parecía estupendo. O sea que puedes utilizar toda esa información de legajos y ya lo actual que tiene también audiovisual, pues puedes utilizar para hacer performance, para enseñar, para educación, para recreación, para nuevas creaciones, a partir de todo un material muy rico, que en el caso de las épocas pasadas, pues hay muy poco de dibujos, puedes encontrar cosas, pero menos, pero actualmente que tienes acceso a fotografías, a carteles, en el 17 había carteles, pero muy poquitos y solo ponían letras, pero puedes acceder a programas, a los actores, puedes acceder a la grabación de una obra de teatro, un documental, bueno, la riqueza de un archivo en estos momentos de artes escénicas es enorme porque yo creo que permite acceder desde al curioso de la ciudad que le apetece que ya se ha jubilado y no sabe qué hacer y quiere mirar a ver qué se hacía en tal época en su pueblo, pues hasta el más vanguardista de los vanguardistas que puede recrear a partir de documentos ahí existentes. los documentos aunque la gente piense que son los documentos de archivo la idea que se tiene es de cadáveres o sea que sostiene está muerto no tiene qué va están llenos de vida todos los documentos contienen la vida y la muerte de cada época o sea que son documentos siempre vivos y tú les puedes dar siempre que quieras nueva vida y para eso es muy importante un archivo de artes escénicas porque no conservar nada es no ha existido nada y la conservación el el tener los documentos cuidados y y al acceso de todo el mundo pues eso te te permite avanzar muchísimo más que si no tuvieras todo ese material tío que ya no te te